Entre tres, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista en la que Marisa Rivera, Nadia Sanders y una servidora Marta Reyes entrevistamos a un personaje. Chicas, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Un gusto como siempre. Gracias. Y nuestro personaje es Tatiana Cloutier y ella es la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida. Qué gusto estar aquí. Gracias por estar aquí. Mucho que platicar, obviamente, es la coyuntura, que es importante, pero este programa se trata de conocer mucho más allá. Ok. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que tú llegues como coordinadora de Andrés Manuel. Ajá. Y me imaginé, ¿cómo fue decírselo a tu mamá, por ejemplo? Ay, te voy a platicar porque, porque fíjate, hasta no llegué a decírselo. Mi madre murió el 15 de diciembre. Entonces no llegué a decírselo. No le tocó. ¿Sí? Sí. ¿Qué hubiera sido tener que decírselo a ella? ¿Lo hubieras pensado? ¿Te hubiera costado trabajo? Te voy a decir, le tocó a ella, yo andaba con Andrés desde antes, este, en 2012 me tocó apoyarlo. Ah, sí. Y este, y me tocó que me recibiera ella en su casa en Culiacán en varios eventos que hubo en Culiacán de Andrés. Nunca me preguntó a qué iba, simplemente me recibí en su casa. Y debo confesar, al cabo es que ya no está aquí, este, debo confesar que en una de las ocasiones ella hizo el arreglo floral para el evento de Andrés Manuel. ¿En qué momento tomas esta decisión? ¿Cómo? Seguramente, no sé si te haya costado trabajo, pensando en lo difícil que podría darse esto en una relación con Andrés Manuel. Digo, se habla y sabemos que no es una persona quizá tan sencilla en el trato, en el trabajo. ¿Cómo tomas esta decisión? Fíjate, conozco a Andrés Manuel de tiempo atrás, o sea, me tocó estar, o participar con él en la campaña de 2012. Y mis relaciones con él, digo, o sea, o la plática o las discusiones o como le queramos llamar, este, yo no he tenido problema en términos de que estoy acostumbrada a decir lo que pienso. Y entonces no me ando cuidando, y como no ando buscando nada, tampoco me cuido. Ando buscando el bien de México y eso me permite una libertad enorme. Entonces, y además a mí me invitaron, yo no me ofrecí. Y cuando te invitan también hay una manera de ver las cosas distintas. ¿Cuál sería, o pudiera pensar que fue lo complicado de la decisión, por llamarlo de alguna manera? Primero es el que se mueve la comodidad en la que yo estaba puesta, en una cuestión ordinaria, siempre, todos los días, digo lo mismo, me refiero a un trabajo cotidiano, un trabajo, pues, de día a día, estando en casa, y luego volver a tener que empezar a venir a México, muévete, etcétera, con hijos relativamente chicos, tengo uno de 16, una de 18, y como que serán los temores. Y por otro lado es a enfrentarte a un mundo nuevo, a enfrentarte a un mundo nuevo en términos de que la única campaña, por decirlo así, que hubiese yo coordinado fue en Sinaloa, una campaña en el 92. Pero entonces, como que lo nuevo es parte de los temores, y creo que cualquier cosa nueva nos trae temor. Y sobre todo el compromiso, el compromiso de que estamos diciendo, nos estamos jugando el futuro de la nación. Un mundo nuevo, pero también, no sé, cuando te llaman, ¿cuáles son los irreductibles de Tatiana Cloutier? Porque conocemos una Tatiana que también tiene un papel desde la sociedad civil, quien ya se ha ganado su lugar, al menos en Nuevo León, tiene una posición muy, muy marcada desde la posición civil, y eres una líder de opinión en ese sentido. ¿Cuáles fueron tus irreductibles en este caso? ¿Y qué, y por ejemplo, cómo te cayó las decisiones, cómo te han caído ciertas decisiones que la misma Tatiana Cloutier no puede explicar ni justificar, como la alianza con el bestero? Te digo, y vámonos así como para atrás, ¿no? Irreductibles no tuve porque, o sea, ¿ante qué? Simplemente creo que fue más fácil tomar la decisión, te platico por qué. Primero porque tenemos el tema de que el hecho de que Andrés hubiera caminado ya el país por muchos años, hace que esta coordinación sea distinta. Hay muchas cosas que ya funcionan y el papel estaba muy determinado a no una coordinación tradicional, por decirlo así, y eso me facilitó, ¿no? Me voy a la otra parte que hablabas ahorita del bester. Yo les digo que el bester es un mito. El bester está en la cárcel, bueno, está, te digo, estuvo en la cárcel. El poder este de que hablan del bester no existe. Yo me niego a pensar que existe y pensar que si el bester está aquí. El bester está, bueno, ya le quitaron, creo que le quitaron la pulserita o no sé cómo le llamen al grillete o como le queramos poner. Y yo creo que lo del bester ha sido más mito que otra cosa, ¿no? Entonces con el bester no hay asunto, o sea, no es un asunto porque no está el asunto en la mesa. O sea, pudiéramos hablar de otros temas que han tenido, que fueron sorpresa para mí y que fui entendiendo y no por eso tengo que estar de acuerdo. Me imagino que habrá cosas en las que sí definitivamente no estés de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. A mí me sorprendió, por ejemplo, entre las cosas que empatas con él, me sorprendió que dijeras que te recuerda a tu papá. Digo, para México, el maquillo es enorme. Entonces que su hija diga eso se nos sorprendió. Ah, te lo pongo en contexto, porque te lo pongo en contexto y digo es, en términos de un líder social, ¿sí? En términos de un hombre comprometido con su país, al estilo de cada quien, pero son hombres comprometidos con México. Hombre, es decir, quiero que este país transite en un evento de forma pacífica hacia la democracia. Y esto mismo lo dijo Maquillo, lo dijo o lo dice cotidianamente Andrés. Tienen algunos liderazgos que admiran afines. El Che Guevara pudiera ser uno de ellos y el otro de ellos es ni más ni menos que Madero. Esas son las cosas que me imagino te marcaron a ti también para ser quién eres y todo lo que has hecho con activista, como política, como académica, como mamá, etc. Esos puntos que de plano dices, híjole, yo con esto no caso y si los tocas, pues mejor los evitas. Con Andrés, dices tú. Sí, claro. Te puedo decir, digo, el caso del nombramiento o la inscripción de las listas en las pluris del Senado, el caso propio de Gómez Urrutia, ¿no? No lo comprendí yo en un principio, todavía no estaba en términos de la lista. Estaba cuando Andrés dice, bienvenido al regreso de Gómez Urrutia, y le dije, ¿qué pasó aquí? Le pregunto, ¿qué pasó? A ver, Andrés, y me explica que es un perseguido político, que dice, no te digo que no, o sea, Napoleón tiene sus cosas como líder, como lo que quieras, dice, sin embargo, dice, es un perseguido político y no podemos permitir que en este país estén dando estas situaciones. Me habla de algunas preguntas que habrá que hacernos como sociedad en términos antes de juzgarlo y sabiendo cómo ha funcionado el sistema mexicano en esos términos. Dice, hay que hacerse preguntas. ¿Tú crees que Canadá, tú crees que Canadá, dice, un país, como lo hemos visto del primer mundo, le hubiera dado la nacionalidad si hubiera tenido toda esta culpabilidad de lo que están hablando? Esto lo tuvieron que consultar de gobierno a gobierno. ¿Te convenció? No, no, ahí voy, ahí voy, porque son padres, ¿sí? Esto es la primera etapa, ¿no? Entonces, me da algunas preguntas, me da, y digo, ok, y digo, bueno, pues ya, pues que le diga que regrese, pues que regrese, y punto, hasta ahí quedó. Llega el domingo este del nombramiento, cosa que yo no sabía, y ahí me sorprende el nombramiento ya en las listas, porque antes fue simplemente que regresaría. Ya para el nombramiento este propiamente, vuelvo a ver a Andrés, y le comento y le digo que me parece que, pues, que era una situación muy complicada para salir, este, a dar la cara en los medios y todo lo demás, o hacia la opinión pública, y me dijo, no tienes que defenderlo, Tatiana, no tenemos que coincidir. Me dijo, somos un grupo de librepensadores, y en este grupo de librepensadores podemos diferir en esto, y lo puedes decir públicamente, y aquí lo estoy diciendo. No es novedad estos ataques que en el imaginario de alguna parte de la población, de los políticos, digamos, consideren que Andrés Manuel es un peligro para México. ¿Qué opinión te merece la declaración reciente del escritor peruano Vargas Llosa? Te voy a decir, me encanta, me encanta leer a Vargas Llosa, me encanta, me encanta leerlo, y me parece desafortunado el comentario en el contexto que dice las cosas, digo, y por otro lado no hay que olvidar como el recorrido propio de Vargas Llosa. Hace muchos años dijo que teníamos una democracia, ¿cómo fue que dijo la democracia? La dictadura perfecta, perdón. Hace seis años, no podemos olvidar que dijo que el PRI nuevo que gobernaba con Peña Nieto y lo palomeó, y yo te pregunto si el PRI nuevo de Peña Nieto es palomeable. Y si eso dijo Vargas Llosa, pues no puedo entender, digo, claro que puedo entender el comentario de hoy, pues ha venido así, pero yo creo, quiero quedarme con el recuerdo de Vargas Llosa, de un excelente escritor al que disfruto mucho. ¿Por qué unos sí y otros no, Tatiana? ¿Unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí caben en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y otros no? Ya marcó diferencia que con Moreira, con ninguno de los Moreira, entrara a Moreira. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Digo, yo creo que los Moreira es muy evidente de qué tamaño es esta parte. Que si recordaremos, ¿no? Nosotros podremos pensar, y acuérdate un poco, hace seis años, tantito más, cuando al final del día el presidente del Revolucionario Institucional era ni menos ni más que Humberto Moreira, y sabemos propiamente cómo se manejó todo el uso de recursos y todo lo demás, y quién coordinó el, ¿cómo le llamaremos? El proceso electoral de Enrique Peña Nieto, y ya con esas connotaciones tengamos. Y veamos también qué pasó en Coahuila y qué ha pasado en Coahuila. Con el propio Rubén, y la historia de lo que está puesto en Coahuila. Entonces yo creo que sí hay de tamaños a tamaños. ¿Los han buscado? ¿Ellos o ustedes? A mí no, no sé si Andrés. Leía yo que en el 2006 votaste por Andrés Manuel López Obrador, y que no lo dijiste muy abierto. ¿Por qué? ¿De quién tenías miedo? ¿Por qué? ¿A quién te da miedo de decírselo? ¿O por qué? Primero, nunca ando diciendo por quién voto. O sea, esa es una, ¿no? Pienso que el voto es secreto. Pero si aclarabas en la entrevista, voté por él, no abiertamente, pero... Ah, bueno, y digo no abiertamente, ¿qué era? Yo creo que, digo, remontémonos al 2006. Te puedo decir, yo celebré con gusto y ánimo, y no lo dejo de celebrar y no me dejo de olvidar de aquel momento cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de México. Ese gozo que corrió por todo México y que hoy lloramos de tristeza. Pero no puedo dejar de reconocer ese momento. Y yo fui diputada federal del 2003 al 2006. Inicialmente porque Acción Nacional me prestó las siglas para que yo compitiera y yo era miembro de Acción Nacional. Dejo la militancia en el 2005. Y en ese sentido es simplemente como guardar un luto, vamos a ponerlo así, ¿no? En sentido figurado. Y no era prudente, este, como tampoco ir a restregar que estabas votando. Tenía relación con Margarita, tengo aprecio por ella. Fuimos compañeras en la legislación y me parece que no había necesidad, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Regresamos rápidamente. Estamos en Entre Tres. Volvemos.